Una bomba circuladora antigua, aunque no esté rota, es probable que deba sustituirla. ¿Por qué? Porque en una época en la que cada vatio de energía cuenta, puede que las bombas antiguas no sean bombas que funcionen bien. Sencillamente porque consumen hasta 17 veces más que una bomba Grundfos nueva. Esto cuesta al propietario cientos de euros más en energía, lo que hace que una bomba nueva sea rentable en menos de dos años. Entonces, ¿cómo saber si debe sustituirse una bomba? Con la app Grundfos Go, puedes pasar fácilmente de 84 vatio a 5 vatio. Escanea. Busca. Sustituye. Así de fácil. Y no solo abarca las bombas Grundfos. Puedes buscar entre las más de 14.000 bombas más conocidas del mercado y encontrar la bomba Grundfos de sustitución perfecta. Puede que conozcas los problemas de mal equilibrado, ruido y obstrucciones, pero el derroche de energía de las bombas no suele conocerse. Ha llegado el momento de sacarlo a la luz. Reduce el consumo energético. Sustituye la bomba circuladora antigua y aumenta la eficiencia energética con Go. Gracias. Gracias. Gracias.